¡Vamos, señor productor! ¿Qué más? Bueno, este pasado viernes, parte de la familia Rivera se reunieron en casa de Doña Rosa para tener una noche de oración y hoy vamos a abrir debate de cómo fue el momento. Así es, señorita directora, por favor, póngame música de atención. Mira, mi querido Pierre, la verdad, ese momento, yo quiero decir aquí algo públicamente y no me importa si me quieren quemar en la lumbra y todo. Mira, yo soy una persona muy hermética cuando se trata de las cosas de Dios. Como que no todo el mundo tiene el don de transmitir esa palabra, de transmitir ese mensaje tan bonito. Cuando estás hablando de la palabra de Dios y cuando estás en una oración, no es tan fácil que tú logres conectarte, que tú transmitas ese mensaje. Y yo estaba ahí en casa, en su casa, y de repente veo que Rosy Rivera, o tú me avisaste, no me recordes, que Rosy Rivera estaba en vivo. No, era Pedro Rivera Jr. que estaba en vivo. Y me meto a ver la oración de Rosy y la verdad, yo me impacté. Me impacté con el mensaje, me impacté con todo lo que estaba diciendo. Lo hacía de una manera tan hermosa, que te conectabas de la forma como ella oraba, como ella hablaba, de la victoria de la familia Rivera, de las diferencias que tienen. Obviamente lo hacía basado en lo bíblico, pero si lo leemos entre líneas, ella lo traía a la vida actual, por lo cual ellos están pasando. Y la verdad, fue un momento mágico. Ellos se están empezando a reunir todos los viernes como día de oración, porque el propósito de ellos es lograr y regalarle ese regalo a Doña Rosa, de que llegue toda la familia a hacer oración. Y la verdad, sería un momento muy hermoso, que llegaran todos, que llegara Gustavo, que llegara Chiquis, que llegara Johnny. Yénica, que toda la familia se uniera ahí. Y ese es el regalo que Doña Rosa anhela, antes de que Doña Rosa trascienda, ojalá no sea pronto, que sea muchos años después. Pero Doña Rosa, ese es el deseo más grande de su corazón. Y la verdad, ella hablaba de un pasaje bíblico, de una herencia, de que Jacob y Isaías, que se peleaban por la herencia. Entonces, todo esto sale a relucir, porque se ha comentado que supuestamente Johnny, Chiquis, Yénica, están como molestos con ella, porque ellos quieren tomar el... como el mando de los bienes de Jenny, de Ginny Rivera Enterprise. Pero me gustaría escucharte a ti, mi querido Pierre. ¿Qué sentiste tú cuando viste a Rossi, que estaba en el vivo Pedro Rivera Jr.? Porque tú también estuviste viendo ese en vivo. La verdad es que sí, estuvo muy bonito, muy intenso. Fue un momento en el cual se veía tanta unión, tanta desesperación y dolor. A la misma vez transmitían de todo lo que ellos quisieran ver en su realidad como familia. Y la verdad, lastimosamente, no se está viendo. Y doña Rosa también, ella estaba bien entregada a todas las súplicas que hacían el pastor Pedro Jr. ¿Cómo lo daba? ¿Cómo lo decía? Lo pedía por tanto por Gustavo, por Lupillo, por todos sus hermanos. O sea, imagínate, en esa intensidad, las lágrimas que derrochaban, o sea, a mí la verdad se me puso hasta la piel de gallina, porque decía, tan bonito que sería verlos a todos, y pues de parte ellos se están pidiendo, ¿no? Y ahí estaba hasta Juan también poniendo su parte, Jackie también. Juan derramaba, o sea, su esposa, cómo derramaba las lágrimas de ver de dolor, de sentimientos que se le vienen, porque claramente era un momento que, pues, cantando las alabanzas se les venían muchos recuerdos ahí, ¿no? Entonces era hermoso verlo. Y ¿sabes qué? Fue algo muy hermoso de lo que ha hablado Pedro Rivera Jr., que ellos traen como una maldición transgeneracional. Y ella decía en la oración, ahorita vamos a poner un video, de que ella mataba, que ella quebraba con esa maldición, con esas peleas, que ella no quería que sus hijos vieran eso, que sus hijos crecieran peleándose con sus primos, o que los hijos de sus hijos crecieran peleándose por una herencia, que declaraba victoria en la familia Rivera, que ella soltaba todo, que ella soltaba oro, soltaba plata, pero que ella quería ser una mujer libre, que ella quería ser una mujer, que, 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 como que quería soltar hasta, en pocas palabras, quería soltar hasta la herencia. Entonces, señor productor, usted no tiene un dato muy importante de qué que está pasando con la herencia de Jenny Rivera. ¿Cómo Rossi llega a ser la CEO de Jenny Rivera Enterprise? Y al parecer, mi querido Pierre, ese ratito estaba haciendo un video de Rossi en Facebook, y parece que no haya que ser Rossi, parece que está recibiendo mucha presión por parte de los hijos de Jenny, y ella dice que no quiere fallarle a su hermana, pero que la Rossi interior, ella quiere seguir su vida, ir por el mundo a predicar, y que ahorita, en este momento, no haya que hacer, que, que ella no se siente como feliz. Ella no eligió estar en esa posición, la eligió a su hermana, y siente que si ella entrega el legado, le falla a su hermana, porque ella ha hecho un trabajo espectacular, la verdad, ha hecho un trabajo Rossi con Juan espectacular, y no le estoy lambiendo las botas, pero yo tengo que reconocer que ellos han luchado y se han partido todo por sacar adelante el legado de Jenny. Pero los hijos han crecido. John está grande, no sé, Jackie, por ejemplo, sería una buena, buena bandera para seguir con ese legado. Yo pienso que Rossi ya cumplió lo que tenía que cumplir. Eso es lo que debatimos, de hecho ya cumplió que se lo dé en bandeja a los hijos, y que los hijos sepan lo que tengan que hacer. Exactamente. Si lo pueden, si pueden sacar el barco adelante, está bien, y si no, bueno, lo lamentarán. De todas maneras, Jenny siempre dijo que ella trabajaba para sus hijos, y si sus hijos se lo quieren gastar en viaje, boom, boom, en lo que sea, adelante. Pero yo no creo que Rossi, señor productor Pierre, lo hagan tanto por el dinero. ¿Sabes por qué lo hacen? Por el legado de Jenny. Porque saben lo que le costó a Jenny Rivera su legado. Saben lo que Jenny Rivera sufrió para llegar a ser quien fue. Entonces, como que se tire así el legado nomás por nomás, yo pienso que no sería justo tampoco. Pero Rossi está ahorita que no sabe qué hacer. Y la gente dice que los Rivera rezan y Chiqui se desnuda. Exacto, eso es súper raro. Pero más adelante también vamos a seguir debatiendo. Pero, ¿qué pasó con la herencia de Jenny Rivera, señor productor? Vamos, adelante, por favor. ¿Qué pasó con la fortuna de Jenny tras su muerte? Al momento de su muerte, la fortuna de la cantante estaba valuada en 25 millones de dólares. Y actualmente, ¿saben de cuánto está? ¿Cuánto? 300 millones de dólares. No, 300 millones. Está mal esa información. Wow, imagínate, 300 millones de dólares. Dios mío, ¿qué opinan, pueblo? Vamos, ¿qué más? Bueno, y en la noche del 8 de diciembre, como todos ya saben, de 2012, la cantante Jenny se encontraba en los tuernos de la luna y acababa de dar un concierto en la arena Monterrey, la cual había sido aborratada por 7.000 personas, a las que les cantó durante cuatro horas sobre ese amor y el desamor. Bajando del escenario, su disquera la esperaba para entregarles discos de oro y platino por las altas ventas en sus discos. Y la misma gran señora, además era coach de La Voz México y la vida le sonreía a la llamada diva de la banda, pero el destino tenía otros planes para ella y la muerte la sorprendió. Wow, ¿qué más? Y después de esa madrugada del 9 de diciembre, cuando su avión se desplomó en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide, en Nueva León, muchas cosas han pasado en la historia de su familia y su legado a cinco años de su fallecimiento. Bueno, son más años, esa información es vieja, pero son más años, creo que son ocho o nueve años, ¿no? Ajá, ¿qué más? Y al momento de su muerte, la fortuna de Jenny, como acabamos de decir, estaba en 25 millones de dólares concentrados en la empresa Jenny Rivera Enterprise, que englobaba su programa de televisión, ropa, fragancias y cosméticos. Exacto. Y todo administrado por su hermana, Rosy. Rosy Rivera. Rosy Rivera es la que Jenny elige ponerla de albacea para que siguiera con sus empresas, para que siguiera con su legado. Y han hecho buen trabajo porque hicieron mariposas de barrio, han lanzado canciones, Juan se ha entregado el tequila. También lo lleva muy bien, mi querido Pierre. Y mira, quiero que escuchemos, Pierre, este video tan conmovedor que hizo Rosy, donde habla de esa victoria, donde dice que ella ya no quiere pelear herencia, que ya no quiere saber nada, que mejor quiere soltar todo y que la familia Rivera sea victoriosa y dice que el mejor pago o la cosa más millonaria que ellos pudieran tener es estar toda la familia unida. Adelante, señorita director. Venga y llamarla mi victoria. Vas antes de lo que sé. So, and then it says, and all I did was praise, and all I did was worship, all I did was bow down, all I did was stay still. Sometimes, without wanting, we fight wars with the people we most love. Wars rise up, and the enemy tries to divide us, and we divide us, and our errors divide us, and our pride, and our wants to win, and our wants to be right. Sometimes we treat our spouse as our enemy, our mother and our father as our enemy, our siblings as our enemy. But we don't have to fight wars with them. We don't have to raise up our arms and our guns. The Lord, they are not the true enemy. Our fight is not with flesh and with blood. Our fight is with principalities. And I declare today that the enemy has gone before we even know to fight that war. He is fighting against the enemy. We don't fight for victory. We fight from victory. The victory for the Rivera family is already ours. For the Martinez family, for the Higien family, for the Higien family, for all the families represented here. Amen. I declare that we will not fight our family anymore. No more will we raise. No more shame. No more tweets. No more talking behind our backs. Because the war is not ours, and it is not among us. We are a kingdom. And a divided kingdom cannot stand. So we refuse. I put my arms down today. I put all my weapons down. I put them all down. Because I refuse to fight my family anymore. I will stay silent. I will stay still. I will just praise. I will just worship. And that's all I got to do. And I want to read you a story of Jacob and Esau. We know Jacob and Esau eran los gemelos que desde el vientre se peleaban. Y se pelearon por una herencia. Se pelearon por una herencia. Y dice en el capítulo 33, en el después de la intercambio. Wow, mi querido Pierre, qué fuerte mensaje el que Rosy mata, la verdad. A mí me conmovió. Yo lloré demasiado en mi cuarto. De hecho, yo me arrodillé en mi cama a escuchar esa predicación. Pero mira lo que ella habla en ese video. Habla de la familia dividida. Habla de las peleas que incluso han tenido en redes sociales, como refiriéndose a lo de Yenica cuando puso los tweets, de que, ay, que cuando Lorenzo iba a estar con ellos. Habla de Jacob y Isaías que peleaban una herencia. Y habla de que ella juega sus manos. De que ella suelta todo y que ella pone sus armas abajo y que ella no va a pelear más ninguna herencia. Que ella suelta todo y que declara victoria en la familia. ¿Qué piensas tú de estas declaraciones de Rosy? La verdad es que claramente ella, pues ahora sí, como dicen, hay que poner, o sea, de cierta manera, ella lo que quiere es la unión. Entonces, pues, ahora sí, como se ve una Rosy presionada, una persona que ya se ha llegado a un punto de su vida donde dice, mejor me declaro yo libre de todo esto, suelto todo y que rienda y que, pues, ahora sí, entregarlo, ¿no? Porque, pues, ella ya no quiere más peleas en su familia. Ella quiere ver una unión que ver que su mamá tiene a todos sus hijos unidos, que todos llegan a su casa y que no hay indiferencias contra nadie. Entonces, yo siento que ya es tiempo también. Y, pues, ahora sí, como dicen, ya son mayores, chiquis, ya es mayor. Y todos están dentro del tiempo, ¿no? Hay mucha gente que no le gustó que se hayan grabado, que se hayan filmado. Dicen que esas cosas son privadas. ¿Para qué lo hacen para llamar la atención? No, yo apoyo, yo apoyo que se graben, que pongan en vivo ese mensaje, porque si alguien querían impactar, a mí me impactaron, la verdad. A mí me impactaron, a mí me nutrieron mi espíritu, me nutrieron mi alma y me gustó, me gustó eso de, porque incluso hasta yo tengo situaciones a veces con mis hermanos, con mi familia y es verdad. O sea, al final de cuentas, lo único uno que se lleva es el amor de los seres queridos, el cariño, la paz, la tranquilidad. No te llevan ni riqueza, ni carro, ni fortuna, ni nada. Y la verdad, yo invito, de hecho tú le preguntaste a Lupillo, más adelante lo vamos a escuchar, que si él iría a las reuniones de los viernes y él como que se lavó las manos y dijo, no, a mí me gusta tomar. Lupillo, no importa si te gusta tomar, si no te gusta tomar, si sigues tu carrera, Dios te ama y Dios los quiere a sus pies, Dios nos acepta como es. Y qué hermoso sería, yo invito públicamente en este programa a Chiquis, que deje su ego, que deje toda su su pararumaya de todas las cosas que le meten sus amigas, esa estilista, el hermano de mi amigo Cris en Estrada, la Rose, toda la Naomi, toda esa gente que le llena la cabeza a Chiquis, que se saque de esa gente y que vaya, que abrace a su abuela, que esté con sus tíos, que se quieran, que esté, que lleve a sus hermanos, que se nutran de la verdadera palabra que llegue Lupillo, imagínate qué hermoso sería mi querido Pierre, que estuvieran ahí todos unidos, no los quiero ver a todos llorando ahí cuando Dios no lo quiera, lo cancelamos, Doña Rosa ya no esté aquí, porque para qué, si Doña Rosa ya no lo va a ver, Doña Rosa quiere verlos ahorita juntos y deberían de dejar el orgullo y ir a regalarles ese regalo a Doña Rosa, porque a Doña Rosa la ponen en una situación tan difícil, Pierre, porque ella quiere a Chiquis, quiere a Juan, pero Juan está discutiendo con Chiquis, Johnny, y no haya que hacerla, pobre señora, por eso más adelante vamos a poner un video como ella se ve de conmovida al abrazar a Lupillo, porque Doña Rosa quiere a Lupillo, pero también quiere a Gustavo, ¿para dónde se hace Pierre? No hay tiro, la verdad es que es cierto, no hay momento, es que es una desesperación muy grande como madre de ver que ella quiere quedar bien con todos, que ella quiere a todos sus hijos por igual, pero claramente hay una barrera en cada lugar, entonces, pues ahora sí, como decimos, igual en su cumpleaños ella hubiese querido ver a todos sus hijos, pero pues por unos y por otros siempre hay una indiferencia y lastimosamente han llegado a un punto donde aquí demostraron que ya es muy desesperante y para Rosy, vamos, viéndola así, la verdad lo dejó muy claro. Tocando ese punto, Pierre dice, Susy Scott dice, a Rosy ya la agobiaron, en vez de agradecer cómo ha trabajado duro para aumentar la herencia porque ahora solo extienden la mano. Claro, porque la verdad les ha dejado un gran patrimonio a ellos, ellos son millonarios gracias al trabajo que ha hecho Rosy y al trabajo que ha hecho Juan y la verdad Johnny queda muy mal, es un mal agradecido porque su tía, la verdad, su tía lo decía hoy en un mes, yo la veo tan mala, Rosy, la veo desesperada, la veo desenfocada, la veo como que sin saber qué hacer porque ella lo ha hecho con toda la intención del mundo, pero ella dice, yo no quiero ser Rosy Rivera la CEO, yo quiero ser Rosy Rivera la hermana de Jenny quien va por el mundo a predicar y sabes que algo muy bonito que decía ella que quería ir a una iglesia donde estuviera el Espíritu Santo pero que ella no quería fotos, que ella no quería como que saber que estaban ahí y que ella quería como ir por el mundo a predicar, incluso, sabes que decía que se quiere cambiar hasta de ciudad, que ya no quiere vivir más en Los Ángeles porque el acoso de la prensa, todos los comentarios, todos los chismes, la tienen agobiada y yo pienso que cuando tú tienes esa conexión con Dios, cuando Dios toca de verdad tu corazón como que ya no te encuentras, sientes como que que no eres de ese mundo, que este mundo no te pertenece pero la que tú viste muy afectada fue a Jackie y quiero pedirle a la señorita directora que nos ponga las fotografías de Jackie y como Marina la consolaba, Jackie estaba hecha un mar de lágrimas pero ¿por qué se siente tan mal Jackie? Por lo mismo, porque ella quiere a su tía agradecida por todo lo que ha hecho su tía, su tío pero también quiere a Chichis, también quiere a Johnny, también quiere a sus hermanos entonces también ella se encuentra como entre la espada y la pared, no haya para donde hacerse, es que ella estaba llore y llore y llore en esa reunión. Es que la verdad es desesperante, o sea, ella quiere estar bien en unión como estuvo en el día de su cumpleaños de su abuela con sus tíos compartiendo con Juan, con todos pero ella ve que pues al final siempre hay una indiferencia y acaban las cosas o sea, peleadas, o sea, hay muchos puntos en los cuales no concuerdan y pues lastimosamente ahí sí eso le afectan a la familia y más los que están entregados al 100% y ya deberían hacer y entonces ahora sí Rosy pues ya llegó a un punto donde también Acá hay un comentario que tiene congruencia de Patricia, dice las redes sociales se debe de usar aparte del chisme para dar un mensaje de paz, seamos más congruentes a quien les hace daño hay cosas peores. Yo la verdad yo deseo de todo corazón en vez de poner las peleas como la que hubo en la pelea de ese de ese rapero del rapero sigan haciendo en vivo sigan con esa reunión en los viernes Chiquis ve Lupillo ve Gustavo tú también ve porque Gustavo también tiene mucho ego Gustavo tiene demasiado ego también pero bueno la gente antes antes de que cerramos dice la gente que se acuerden quien les dio calor de familia sus tíos y abuela no hay que ser soberbios cuando pasó todo lo de Jenny sabes a dónde fue a llorar chiquis sabes a dónde fue a llorar Johnny sabes ahí se reunieron todos con su abuela y en la casa de doña Rosa porque tiene que pasar otra situación difícil para que todos estén unidos o sea se tuvo Jenny tuvo que trascender para que se unieran todos otra vez no no por favor regálenle ese ese regalo a doña Rosa